ok primero que nada pues bienvenidos hoy es nuestra primera clase vamos a estar juntos y dios nos los permite pues diez meses de los cuales mi objetivo es que al tercer mes usted ya pueda tener una conversación en inglés que es el objetivo también de nosotros ahora bien bueno por ser en este caso primer día voy a dar algunas indicaciones indicación número uno no es necesario que usted tenga activada su cámara ya que en este caso por ser un grupo donde las personas trabajan y estudian yo sé que ustedes a esta hora se sienten un poquito cansados entonces para mí no es tan importante que usted mantenga activada la cámara sino que a mí lo importante es que usted mantenga activo su audio porque aunque la clase en este caso yo sé que es la primera clase pero a partir de ahora ustedes ya van a comenzar a practicar punto número dos la clase toda la toda la vida va a ser grabada de lo cual cada vez que terminemos clase al final yo le voy a mandar su clase enviada esto es por dos opciones opción número uno por si usted de repente quiere repasar la clase opción número dos por si de repente usted dice mire ticha fíjese que hoy no voy a poder estar en la clase porque se me presentó un inconveniente entonces usted puede ver la clase grabada ok con la cuestión de los permisos en este caso si le voy a pedir algo necesito que cada vez que usted quiera faltar me notifique porque yo llevo en este caso un control de asistencia porque llevo un control de asistencia porque mes a mes yo a usted le voy a dar un diploma pero supongamos que en este caso son 10 clases las que vamos a recibir un ejemplo son 10 clases y de las 10 clases usted ha faltado 9 obviamente usted no tiene derecho a su diploma para las personas que viven en eeuu porque tengo gente que vive tengo gente en este grupo que vive en eeuu en este caso su material y su diploma se les envía por pdf para que ustedes lo puedan imprimir allá donde en este caso donde ustedes viven verdad ok número punto número 3 en este caso la participación es bien importante porque en este caso usted se va a dar cuenta de que no la no solamente la teacher habla sino que de repente yo voy a decir gaby de repente voy a decir julieta de repente voy a decir que ni maría william participen entonces yo necesito que usted esté con su micrófono yo no sé si ustedes han recibido clases virtuales y muchas veces el maestro es el único que habla y el alumno sólo tiene el audio extendido pero por otro lado está jugando playstation entonces aquí no aquí usted tiene que estar participando y no se preocupe y chico me va a poner a participar si yo ni sé hablar ni los colores me puedo no se preocupe que todo lo que yo le pregunte o toda la dinámica que vayamos a hacer y que yo quiero que usted participe yo se lo voy a enseñar ahora bien chicos bienvenidos gracias por la confianza y créanme que los voy a presionar poquito a poquito pero el inglés es uno de los idiomas más fáciles de aprender y en el camino en este caso se va a dar cuenta porque yo le digo eso ok my dearest students welcome to your english class my name is gabriela celada es muy importante que usted sepa quien le va a dar clases a usted ahí en esa foto yo estoy peinada who am i quien soy yo well i'm a woman who studied bachelor in art at universidad tecnológica de el salvador actually i work at english for home academy my hobbies are go to the park with my doll his name is deo he's three years old i live in merlot i have two brothers actually i live with my parents and one of my brothers i love my profession because i like to help people teaching english i consider learning english is a necessity because who speak in english is a person who can work in different kinds of jobs so as i said before to practice or to speak or to learn english is a big opportunity wherever you are teacher i live in el salvador i would like to work in the april teacher i would like to work as a teacher teacher i would like to work as a translator so english is one of the easiest es uno de los idiomas más fáciles is one of the easiest language in the world so let's continue en el nivel número uno yo ustedes los voy a llenar de vocabulario no podemos hablar inglés en este caso si no tenemos vocabulario porque entonces como vamos a formar las oraciones iniciemos con algo bien bien básico we have the colors please listen the pronouns black brown gray white yellow orange and red pink purple blue green gold golden and silver okay i'm going to ask to julie please can you open your audio please can you open your microphone hi julie how you doing hi i'm good thank you hey julie i got a question according to your personal opinion how do you consider is your level at english from one to ten okay yes please teacher can you please repeat it okay of course julieta or julie what is your level what is your level at english from one to ten one two three my level is um is five is seven three and four three and four okay excellent julie please can you help me to read the colors okay thank you go ahead okay black brown gray white yellow orange red uh pink purple blue green gold golden and silver excellent julie can you please help me to choose the next student i'm going to help you i got i got patty gabby maria william will i got two williams william eras or william salinas eh no esco edgardo y arruti porque no tienen micrófono yo creo que no lo puede activar please elija una persona que no tiene activado el micrófono yo creo que todavía no lo ha podido activar el micrófono i got gabby kenny maria patty william erasso william salinas yes william erasso thank you thank you hi william hi william verdad que tu segundo nombre nombre es alex alexander o alexander 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 yo creo que te voy a decir alex fíjate por para distinguir okay william te voy a hacer la misma pregunta que a julie what is what is your level at english cuál es su nivel de inglés según tu opinión about your opinion from one to ten my my level at english is okay good okay okay excellent eh perdón me le pueden escribir a edgardo en el grupo de porque estoy ahorita eh no le puedo escribir me le pueden escribir a edgardo en el grupo que no tiene que es el que no tiene audio okay igual que ruti por favor porque veo que no tiene audio tampoco okay william can you please help me to pronounce the colors brown green white yellow orange red pink purple blue green excellent thank you william okay let's continue with gabby hi gabby my tokaya hi gabby hello gabby how are you yo 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 here purple, blue, green, gold, golden, silver. Excelente pronunciación, Gaby. Muy bien. Hi, Patti. Good evening. You're welcome, princess. Hi, Patti. Oops. Oh, perdón. Excelente. Nice. Don't worry about it. Okay. If you want, Patti, it's not necessary to have the cameras open. Okay. The cameras. Yes. If you want, you can close. Yes, it's not necessary. Hi, Patti. How are you doing? How are you? Fine, teacher. I'm staying in my work. Okay. So, can you please, Patti, help me to pronounce the colors? Okay. 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 Black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, gold, golden, silver. Hey, Patti. What's your favorite color? My favorite color is blue. It's blue. Okay. My favorite color is pink. Do you like pink? Do you like? More or less? What about orange? Do you like orange? Orange? Yes. Excellent. Thank you, Patti. Nice. Welcome. Let's see. Veronica, hi. Hi. Excellent. Welcome, Veronica. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Excellent. Excellent. So, Veronica, please, can you help me to pronounce the colors? Okay. Black, brown, gray, white, yellow, orange, bright, red, pink, purple, blue, green, gold, golden, silver. Excellent. Hey, Veronica, what's your favorite color? Probably purple and green. Excellent. Excellent. Thank you so much. Edgardo, me dijiste que estabas en el trabajo, hijo. ¿Puedes participar o no? ¿Me avisas? Five, four, three. Yes. Excelente. Hi, Edgardo. How are you doing? How are you? Yes, Edgardo, please. ¿Puedes participar o no? Please. Let me know. Déjame saber. Vi que activaste el micrófono. Yes, Edgardo. Thank you. Five, four, three. Yes. Sí. ¿Puedes participar? Yes. Yes. Okay. So, can you please, Edgardo, help me to pronounce the colors? Black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, gold, golden, silver. Edgardo, what's your favorite color? Red. Okay. Excellent. Thank you so much. Let's continue with Maria. Hi, Maria. Can you please turn on your audio? Thank you, Maria. Yes. Ready or not? Five, four, three, two. Please, be ready with your audio. Thank you, Maria. Excellent. Hi, Maria. How are you? Good. Excellent. Maria, please. Can you help me to pronounce the colors? Okay. Black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, purple, blue, green, gold, golden, silver. Maria, what's your favorite color? Great. Excellent. Thank you so much. I'm going to continue with William Salinas. Hi, William. Hi. Hi. How are you doing? Excellent? Excellent. Good. So, William, please, can you help me to pronounce the colors? William, please, can you help me to pronounce the colors? Black, brown, green, green, white, yellow, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, gold, golden, silver. William, what's your favorite color? My color is blue. Thank you so much, William. Thank you so much, William. Okay, Kenny, how are you doing? Hi, teacher. Excellent. So, the same dynamic, Kenny, can you please help me to pronounce the colors? Black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, gold, golden, and silver. Nice. Kenny, do you have any favorite? Um, yes, my color, my favorite color is blue. Okay, excellent. Thank you, Kenny. Nice. Welcome. Carolina, how are you doing? Hi, Carito. Hi. Hey, do you prefer, do you prefer Patricia or Carolina? Carolina. Okay, nice. So, Carolina, can you please help me to pronounce the colors? Okay, black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, gold, golden, silver. Silver, perfect. Nice pronunciation. So, Carolina, do you have any favorite color? Yes, my favorite color is pink. Excellent. Thank you so much. Okay, voy con evaluación general. Muy bien. Regla número uno. Quiero, en este caso, quiero hacer una, una, como les digo, una, un review. La pregunta es, what's your favorite color? Muchos de ustedes me dijeron, okay, yo les decía, what's your favorite color? Y ustedes me decían, blue, green, yellow, orange. ¿Cuál, cuál cree usted que es el error en la respuesta? Cuando yo le digo, what's your favorite color? Y usted me contesta, blue, por ejemplo, silver, por ejemplo. ¿No tengan miedo? Okay, yes. Kenny, thank you. Bueno, en español. Oh, sí, claro, okay. Que solamente mencionan el color. Excelente. Excelente. ¿Y cómo tendría que ser la respuesta? My favorite color is it? El color que. Exacto. Si yo le pregunto a usted, what's your favorite color? La respuesta correcta es, my favorite color is black. Un error que me cometen los alumnos. Teacher, y cuando yo tengo diferentes colores, digamos que a mí me gustan tres colores, y yo quiero decir que me gustan el rosado, el morado y el azul. Vamos a ver quién logra identificar el error. Escucha la primera oración. My favorite color is pink, purple and blue. Segunda oración. My favorite colors are pink, purple and blue. ¿Cuál es la correcta? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. Excelente. Me encanta que participen porque de eso trata la clase. La clase la dan ustedes, no la doy yo. ¿Por qué la segunda, teacher? Porque cuando yo voy a mencionar plurales, o sea, muchas cosas, yo utilizo are, A-R-E. My favorite colors are, si voy a decir varios, es are. Pero si voy a mencionar solamente uno, en este caso es is. Ok. Tenemos los colores. Ahora vamos con los animales. Señores, la base del inglés está en el nivel uno y en el nivel dos. Porque en el nivel tres usted ya tiene que hablar inglés conmigo. Ya no vamos a entrar a ver tanto vocabulario, sino que ahí ya va a ser solo conversación. Pero obviamente usted no puede hacer una conversación si no maneja vocabulario. Quiero que escuche la pronunciación. Vamos en este caso con dog y puppy. La diferencia es que dog es un perro adulto y puppy es un cachorro. Tengo dog, puppy, turtle, rabbit, parrot, cat, kitten, kitten, goldfish, mouse, tropical fish y hamster. Julieta, can you please turn on your audio? Ok. Thank you. Se prepara Alexander. Ok. Please, Julieta. Vamos con los primeros. La primera fotografía. Ok. Dog, puppy, toro, rabbit, parrot, cat, kitten, kitten, goldfish, mouse, tropical fish y hamster. Thank you. Alexander, can you please help me pronounce? Thank you. Alexander, can you please pronounce the animal? Se prepara, Gabby? A dog, puppy, turtle, rabbit, parrot, parrot, cat, kitten, goldfish, mouse, tropical fish y hamster. Thank you. Kenny, please. Se prepara, dog, puppy, turtle, rabbit, parrot, rabbit, parrot, cat, kitten, goldfish, mouse, tropical fish y hamster. Thank you. Thank you. Kenny, please. Se prepara, dog, puppy, 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 puppy. Ok. Puppy. Me encanta lo que acaba de hacer. Ojo, si la teacher no los corrige es porque lo ha dicho bien. Ok. So, puppy. Yes, puppy. Continue. Dog, puppy, 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 rabbit, parrot, parrot, cat, kitten, goldfish, mouse, tropical fish y hamster. Excellent. Thank you. Maria, are you ready? Your microphone, please. Please. Excelente. rinse. se prepara, patty de rosas. ok, Maria, go ahead. Ok.. Dog, puppy, turtle, rabbit, parrot, cat, cat, kitten, kitty, kitty, golfy, mouse, tropical fish,точ�鳥. hamster thank you okay patty se prepara carolina thank you maria dog puppy turtle rabbit parrot cat kitten goldfish mouse tropical fish hamster perfect thank you carito please go ahead se prepara veronica okay dog puppy turtle rabbit parrot cat kieran goldfish mouse tropical fish hamster perfect thank you se prepara william salinas go ahead please thank you carito i was confused so el último participante fue veronica voy con carito verdad yes excellent okay no no okay who's next yes who's next i i was confused i'm so sorry who's next yes i said carito or i said veronica yo ya pa ya ya participé excellent thank you so much carito so william salinas yes you're next go ahead y termino con edgardo dog puppy turtle rabbit parrot cat kieran goldfish the mouse tropical fisher hamster excellent perfect thank you edgar estamos listos yes yes go ahead please dog puppy puppy turtle rabbit rabbit parrot cat kieran goldfish mouse tropical fish hamster perfect thank you okay the second picture vamos con la segunda fotografía starfish seal dolphin jellyfish crab oyster shell shell octopus shark seahorse shrimp seahorse shrimp seahorse shrimp seahorse shrimp sea turtle otter lobster walrus squid cormorant clam whale and fish one more time starfish seal dolphin jellyfish crab oyster shell octopus 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 shark seahorse 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 sea turtle otter lobster walrus squid cormorant clam whale and fish julie i'm going to start with you please se prepara alexander starfish seal dolphin yellowfish crab oyster elephant deer olgin and fish get it out duck poof Cormorant, clam, whale, y fish. Excelente, vamos a mover un poquito acá para que se vea mejor. Thank you. Alessandro, please, can you pronounce the animal? Se prepara Gaby. Gaby. Shrimp, turtle, lobster, walrus, skiff, cornut. Cormorant. Cormorant, salt, whale, fish. Ok, excelente, thank you. Gaby, are you ready? Se prepara Kenny. Starfish, shell, dolphin, jellyfish, crab, oyster, shell, octopus, shark. Seahorse, 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 shirm, turtle, otter, lobster, walrus, squid, cormorant, clam, white, y fish. Excellent, perfect. Excellent, perfect. Kenny, are you ready? Sí, teacher. Excellent. And then I'm going to continue with Maria. Okay, Kenny, go ahead. Starfish, shell, dolphin, jellyfish, crab, oyster, shell, octopus, shark, seahorse, shirm, sea turtle, oyster, oyster, lobster, whale, squid, squid, pero aquí el de abajo no lo veo bien. Cormorant. Cormorant, clown, whale, fish. Fish, thank you, Maria. Are you ready? Yes. Oh, excelente, prepara Carito. Okay, Maria, go ahead. Starfish, shell, delfin, jellyfish, shellfish, jellyfish, crab, oyster, shell, octopus, 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 shark, shark, seahorse, seahorse, shrimp, shrimp, sea turtle, sea turtle, otter, lobster, 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 guarrus, guarrus, squid, squid, cormorant, clam, clam, whale, whale, and fish. And fish. Thank you. Okay, hay que practicar los animalitos, más que todos los animales del océano. Thank you. Carito, ready? Okay. Okay. Nice. Can you please, wait, 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 pati, nos preparamos. Okay, Carito, go ahead. Okay. Starfish, seal, dolphin, jellyfish, crab, oyster, shell, octopus, shark, seahorse, shell, sea turtle, oyster, lobster, 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 wild rooster, wild rooster, skew, squid, cormorant, clam, whale, and fish. Excellent. Solo un error. Muy bien. Thank you, Carito. Patty, ready? Okay. Thank you. Okay. Se prepara Gu, se prepara William Salinas. Okay, Patty, I'm going to finish with William. Patty, go. Okay, starfish, seal, dolphin, jellyfish, crab, oyster, shell, octopus, shark, seahorse, trim, sea turtle, otter, lobster, walrus, squid, cormorant, clam, whale, fish. Okay, excelente. Ningún error. Muy bien. William Salinas, ready? Y termino con Berito. Okay, William, go ahead. Starfish, seal, dolphin, jellyfish, jellyfish. Es que voy a ir manejando como voy para el trabajo. Ah, no. Okay. Entonces, no se preocupe. Solo quedémonos con audio. Okay. No se preocupe. No se preocupe. Okay. Okay. Cuando usted ande manejando, no tenga pena en decirme, okay? Porque quiero evitar cualquier accidente. Así que cuando usted ande manejando, solamente quédese con audio. Okay. Berito, y termino con Edgardo. Edgardo, do you have a question? Sí, es que dijo que iba a finalizar con... No, no, no. No te preocupes. Okay, termino contigo, Edgardo. Berito, are you ready? Eh, solamente en la consulta. Yes. No participé en las antiguas anteriores. Okay, if you want, you can say all the animals, okay? ¿Te gustaría? Sí. Okay, démosle, excelente. Vamos, Berito. Go ahead. Okay. Dough, poppy, turtle, rabbit, parron, cat, kitten, goldfish, mouse, tropical fish, hamster. Perfect. Next. Eh, starfish, starfish, seal, dolphin, jellyfish, crum, hamster, shell, octopus, shark, seahorse, 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 shrimp, shrimp, sea turtle, other, lobster, lobster, walrus, squid, clam, whale, fish. Excellent. Thank you, Berito. Okay, I'm going to finish with Edgar. Ready, Edgar? Are you ready? Excellent. Go ahead, please. Let's continue. Vocabulary about food. Ya vimos colores, ya vimos animales, vamos ahora con comidas en inglés. Obviamente hay muchas comidas en inglés, aquí solamente tengo algunas. Escuchen en este caso la pronunciación. Cheese, tomato o tomato, como usted guste decirlo. A mí me gusta decir tomato. Chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger. Hay dos formas de decir, de decir hamburguesa. Puede ser burger o puede ser hamburger. Hay la que usted guste usar. Sandwich, apple, watermelon, melon, orange, corn, egg, avocado, grapes. One more time. Cheese, tomato, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, melon, orange, corn, egg, avocado, and grapes. Hoy voy a iniciar al revés. Edgar, are you ready? ¿To pronunciar al revés? Excelente. Se prepara William, ah no, excuse me. Se prepara Berito. Ok, go ahead, Edgar. Cheese, tomato, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, melon, orange, corn, egg, avocado, and grape. Excelente. Cero errores. Muy bien. Berito, are you ready? Cheese, tomato, cheese, tomato, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, melon, orange, corn, egg, avocado, grape. Ok, thank you so much. Ok, thank you so much. Patty, are you ready? Yes, I'm ready, teacher. Perfect. Se prepara Maria. Ok, Patty, go. Cheese, tomato, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, melon, orange, corn, egg, avocado, and grape. Excelente. Cero errores. Maria, are you ready? Robert? Robert? Se prepara, wey, hey, me encanta porque no se aguantan por participar. Oh my goodness. Se prepara, Carito. Ok, Carito, tú eres la segunda. Ok, Maria, go ahead. Ok, cheese, tomato, cheese, tomato, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, apple, watermelon, melon, orange, car, egg, corn, corn, egg, avocado, green. Frapes, grapes, grapes. Grapes. Con E, отправen. Grapes. Y la P, grapes. 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 Ok, thank you, Maria. Ok, Carito, ready? Ok. Ok, where are we? Cheese, tomato? Wait, wait, wait. sí que ni nos preparamos ok carito hoy sí vamos go ok a cheese tomero chocolate banana chicken pizza hamburger sandwich apple warmelo melón orange con el abocado grapes excelente en que ni red y sí teacher always teacher ok se prepara julie go ahead please cheese tomato chocolate banana chicken pizza hamburger sandwich apple watermelon melo orange corn egg avocado y grape thank you perfect julie ready i'm ready excellent good gabby nos preparamos go ahead julie cheese tomato chocolate banana chicken pizza hamburger sandwich apple watermelon melo orange corn egg avocado y grapes perfect nice pronunciation thank you gabby ready yes excellent y i'm going to finish with alexander okay go ahead gaby okay cheese tomato chocolate banana chicken pizza hamburger sandwich apple watermelon melo 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 orange corn egg avocado and grapes excelente excelente señorita cero errores muy bien let's continue and finish with alexander ready cheese 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 tomato chocolate banana chicken pizza hamburger cheese tomato tomato chocolate banana chicken pizza hamburger 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 sandwich apple watermelon melon melon orange corn egg avocado 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 cheese 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 sopa, cometen un pequeño error de pronunciación. Ellos piensan muchas veces que sopa se dice sop. ¿Cuál es la diferencia entre sop y sop? ¿Tiene idea? Sop es jabón. Excelente, muy bien. Sop, thank you Patty, thank you William, Alexander. Sop es jabón. Si usted me dice my favorite food is sop, ah, tu comida favorita es el jabón, no teacher soup, ah, soup con u, en este caso es sopa. Entonces, como dijeron ellos, con o es jabón. La pronunciación de sopa, el alimento es soup. La pronunciación va en la vocal u. Entonces, rice, soup, cucumber, cucumber, fruit, no es fruit, con u. Aquí la pronunciación la lleva en la vocal u. Fruit, la i no aparece. Fruit, esta palabra, vegetales, otra palabra que a veces hasta no, llego al nivel 3 y todavía tenemos problemas de pronunciación. ¿Cuál es la pronunciación correcta? Bextables, bextables, bextables. ¿Cuál es la diferencia entre bextables y veggies? ¿Any idea? Aprendamos vocabulario. ¿Cuál sería la diferencia entre bextables y veggies? Five, four, three, two, and one. Vegetables son vegetales. Vegetables son vegetales. Y veggies son verduras. Veggies son verduras. Continue. Pepper, cookie, onion, potato. El inglés británico, o sea, el inglés europeo en este caso, también el inglés australiano, ellos dicen potato, potato. Pero en el inglés americano, que es el que usted va a aprender, la pronunciación es potato. Teacher, y cuando yo vaya a Europa y si digo potato, ¿me van a entender? Claro que sí. Y si digo potato, también le van a entender. Solo que obviamente uno es inglés británico y el otro es inglés americano. So, potato, bread, salad, lemon, tomato, chocolate, banana, pizza, hamburger, and sandwich. Estos se repiten, así que igual, vamos a repetir. Entonces, rice, soup, cucumber, fruit, vegetables, pepper, cookie, onion, potato, bread, salad, lemon, tomato, chocolate, banana, pizza, hamburger, and sandwich. Inicio nuevamente de abajo hacia arriba. Berito, inicio contigo, se prepara Patty. ok, rice, rye, fruit, cucumber, fruit, vegetable, pepper, cookie, onion, potato, grape, salad, lemon tomato chocolate banana pizza hamburger and sandwich excellent thank you patty y continúa con carito okay rice soup cucumber root vegetable pepper cookie onion potato bread salad lemon tomato chocolate banana pizza hamburger and sandwich perfect thank you carito continuo con maria okay rice soup cucumber fruit vegetable vegetables vegetables peppers cooking onion potato bread bread salad lemon tomato chocolate banana pizza hamburger and sandwich thank you maria continúo con kenny right soup cucumber fruit vegetable vegetables vegetables pepper cookie onion potato bread salad lemon tomato chocolate chocolate banana pizza hamburger sandwich thank you continue kenny rice soup cucumber fruit vegetable pepper cookie onion potato brown salad lemon tomato chocolate chocolate banana pizza hamburger and sandwich perfect thank you i'm going to continue with gabby right yes no julie 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 okay julie continuo con gabby thank you julie go ahead okay okay rice soup cucumber fruit rice soup cucumber fruit vegetable vegetable pepper cookie onion potato bread salad lemon tomato chocolate banana pizza hamburger and sandwich thank you gabby continuo con tigo y sigo con gary james i'm going to go ahead and i'm going to finish with alexander go ahead okay rice soup cucumber fruit fruit vegetable pepper pepper cookies cookies onion potato bread salad lemon tomato chocolate banana pizza hamburger and sandwich pizza hamburger and sandwich perfect thank you ladies so i'm going to continue edgar and i'm going to finish with alexander go ahead Unterschiede um rice rice soup cucumber fruit say cucumber fruit rice soup cucumber fruit fruit vegetable pepper and pepper溃 cookie onion potato bread salad lemon tomato chocolate chocolate banana pizza hamburger sandwich excellent thank you alexander please finish with alexander go ahead and leave alexander winner Cucumber, fruit, vegetable, pepper, cookie, onion, potato, break, salad, lemon, tomato, chocolate, banana, pizza, burger, sandwich. Excellent. Thank you so much. Okay, let's continue. The final about food. Cheese, eggs, butter, margarine, cream, ice cream, cottage, cheese, yogurt, sour cream, bread, sandwich, sausage, pizza, hot dog, hamburger, bacon. Se me comió ahí la de bacon, cross chicken, steak, 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 kiba, jam, fish, and seafood. One more time. Cheese, eggs, butter, margarine, cream, ice cream, cottage, cheese, yogurt, sour cream, bread, sandwich, sausage, pizza, hot dog, hamburger. ¿Saben por qué dije aquí steak? Porque les iba a dar el ejemplo. Los alumnos siempre me dicen steak. La pronunciación correcta es steak. Porque steak significa rama, como la rama de un árbol o también significa palo. Entonces, si usted me dice steak con i está incorrecto si se refiere a la carne. La correcta pronunciación es steak con e. Vamos con steak. Vamos con kiba, jam. Yo sé que aquí hay una h, pero la pronunciación es como con y, jam. Fish and seafood. Aquí en este caso voy a utilizar solamente cinco voluntarios. Voluntarios. Voluntar number one. ¿Quién quiere practicar pronunciación? Five, four. Excelente, Alexander. Muy bien. Alexander number one. Julie number two. Edgardo number three. Icarito number four. Me faltaría solo uno. Patty number five. Ok, excelente. Ahí tengo ya los cinco. Muy bien. Vamos con el primero. Alexander, please. Cheese. Cheese, egg, butter, margarine, cream, ice cream, cottage, cheese, yogurt, salt, salt cream, bread, sandwich. Sousa, pizza, hot dog, hamburger, bacon, roast chicken, steak. Kiba. 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 Ham. Jam. Seafood. 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 Thank you. Ok, Julie se prepara Edgardo. Ok. Cheese, egg, butter, margarine, cream, ice cream, cottage cheese, yogurt, salt cream, bread, sandwich, sausage, sausage, pizza, 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 hot dog, hamburger, pizza, hot dog, hamburger, bacon, roast chicken, steak, kebab, ham, fish, and seafood. Kiba. Kiba. Ok, thank you, Julie. Kiba. Kiba. Ok, thank you, Julie. Kiba. Ok, thank you, Julie. Kiba. Edgardo, se prepara Carito. Cheese, egg, cheddar, margarine, cream, ice cream, cottage cheese, yogurt, salt cream, bread, sandwich, sausage, cheese, pizza, 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 hot dog, hamburger, bacon, roast chicken, steak, kebab, ham, fish, seafood. Jam. Thank you, Edgardo, Carito, y termino con Patty. Ok. Cheese. Cheese, eggs, butter, margarine, cream, ice cream, cottage cheese, yogurt, salt cream, bread, sandwich, sausage, pizza, hot dog, hamburger, bacon, roast chicken, steak, steak, kiba, kiba, ham, ham, fish, jam, fish, and seafood. Excelente. Solo dos errores. Muy bien, Patty. I'm going to finish with you. Ok. Cheese, eggs, butter, margarine, cream, ice cream, curry, cottage cheese, yogurt, sour cream, bread, sandwich, sausage, pizza, haddock, hamburger, bacon, roast chicken, steak, kebab, jam, fish, and seafood. Thank you so much. Ok. Let's practice. Vamos a ver en este caso una, eh, como un review. Obviamente aquí tengo transportes, igual lo vamos a aprender al mismo tiempo. Ok. Number one. What color is it? Blue. Blue. It's blue. Thank you. Number two. Red. 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 Number three. Yellow. Number four. Green. 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 Six. Orange. 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 Seven. Brown. Eight. Black. Black. Green. Black. Purple. 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 And ten. White. 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 Transportation. How do you say avión? Airplane. Yes. Ajá. How do you say avión in English? Five. Four. Three. Airplane. Okay. Airplane. Airplane. Next. Next. Train. Next. Bota de navegar. Ship. Ajá. Next. Ship. Ship es más grande. Aquí es como un velero. Boat. Muy bien. Sailboat. Porque sail es un verbo. Significa navegar. Sailboat. Next. Car. 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 Next. Bus. Bus. Next. Bike. Bike. O bicycle. Bike. O bicycle. Yeah. Ok. Next. Taxi. 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 Next. Towway. 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 Next. Helicopter. 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 And the last one. Motor. Motor. Motorcycle. 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 Ok. Excelente. Vamos con. Aquí termino ya con esto. Number one. Steak. Excelente. Steak. Next. Egg. 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 Está en plural. Egg. 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 Cake. Next. Apple. Apple. Peer. Green apple. Peer. 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 Next. Carrot. Carrot. Next. Chocolate. 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 Next. Bread. 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 Next. Milk. 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 Ok. Voy a hacer una pausa acá. Voy a hacer una pausa acá. Permítame un minuto. Acá tengo yo representando, perdón, acá estoy representando yo la leche. Leche se escribe M-I-L-K, pero la pronunciación de la leche no es milk. Es con E, milk, milk. Ok, van a disculpar que les apague el micrófono a todos. Continue, next. Cerries, good. Lemon. Lemon. Sal. Salad. Ok, ¿es sal o sal? Salad. Salad. Next. Fries. Fries. Echere. Puedo decir fried potatoes. Sí, fried. Next. Fried. Potato. Next. Potato. Potato, ok, next. Rice. Rice. Next. Orange. 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 Honey. Honey, muy bien, honey. ¿Qué es honey? Miel. Vamos con las últimas. Next. Chup. Muy bien, con U, chup. Next. Chup. Orange juice. Orange juice o jugo. Juice, next. Water. 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 And next. Apple. Apple. Excelente. Señores, ha sido un... Bueno, en esa primera clase, gracias a todos los que participaron, solamente un paréntesis. Acabo de revisar mi celular y veo que tengo muchos mensajes de ustedes. Quiero decirles que cuando yo ingreso a clases, yo ya no veo WhatsApp. Así que si usted ya está en clases y me quiere enviar un mensajito, me lo envía por medio de Zoom. Porque cuando yo ingreso a clases, yo ya no veo en este caso mi WhatsApp hasta que ya termino mi jornada laboral. Señores, gracias a todos los que estuvieron este día. Por favor, repasemos el vocabulario. Ya les voy a mandar su clase grabada. Y nos vemos el día jueves. Good night, people. Bye. Bye, teachers. Bye, teachers. Bye, teachers. Bye. 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 Bye.